Que lo veo Lejos de casa y preso, y más y más me alejo Tú mirándote lejos, y más y más me encierro Echo el cierre y adiós, vaya con Dios que yo me quedo Alguien decidió por mí, como en un juego Y me mató, se acabó la partida y hoy ya no es lo mismo Desde luego, un nuevo tablero, pero sigo de febrón Pequeño cabezón, siempre en primera línea La vanguardia de mi batallón Tengo en riesgo, mi culo de cabrón Y mi pasado es tu futuro, te cagas de la presión Siente el ahogo de las dos al cuello porque también te tocó Jodos que mierda, me dicen distecido Desconcertado, traicionero, insinierto se muestra el destino Doy luz a tu camino y tienes miedo De verlo tan claro, decepcionado La sangre que derramos a ambos lados Conozco bien la fría sensación del que se sabe congelado En esa oscura y fría prisión también hemos estado Negados por el mundo, rechazo de los nuestros Solitos tantos años como niños en el cuarto de castigo Amigo bienaventurado, brose bienvenido Aquí comienza el nuevo recorrido Estás a punto de creer lo que nunca hubieras creído No hay culpa por vivir, ahora tú eres el responsable para decidir Depositar tu fe aquí o seguir En esa oscura y fría prisión también hemos estado Negados por el mundo, rechazo de los nuestros Solitos tantos años como niños en el cuarto de castigo Amigo bienaventurado, brose bienvenido Aquí comienza el nuevo recorrido Estás a punto de creer lo que nunca hubieras creído No hay culpa por vivir, ahora tú eres el responsable para decidir Depositar tu fe aquí o seguir La muerte no es amable y te hará sentir La ausencia de la vida y es la mayor pena que puede existir Ser sin estar, sufrir, sufrir Más otro día y otro día más hasta querer morir Pero ya estás aquí Agarras bien la mano que está desde ahí Aquí viven hermanos, exiliados, hay sitio pa' ti Siéntete libre como me sentí Afuera el mundo gira a su manera y yo no lo inventé Siento la misma pena, esta mía cuéntame y te contaré Mañana es un día claro y soleado permanentemente Solo créeme 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 Gracias por ver el video.